Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Si les gusta la cerveza, especialmente la cerveza artesana, atentos porque vamos a hablar de una iniciativa que llega a Soto del Real este próximo fin de semana, exactamente el sábado 14 de septiembre. Se trata del Soto Beer Fest, o lo que es lo mismo, el Festival de la Cerveza. Y tenemos la posibilidad de conocer un poquito más cuál es la propuesta de ocio de gastronomía y, por supuesto, también de música que han organizado los impulsores de esta iniciativa. Tenemos a Edu Aguilar, que es miembro de la organización de este evento. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vosotros llegáis por primera vez este sábado a Soto del Real con una iniciativa para que la gente disfrute de cerveza artesana, ¿a cuántas cerveceras artesanas habéis invitado? Pues a este evento vamos a acudir siete cerveceras, todas de la zona de la Sierra, que es una de las cosas diferenciales que queríamos hacer en este Festival de la Cerveza Artesana. Vamos a estar Chozas y Rabir, que es la cerveza anfitriona, que es la cerveza de Soto del Real, de la cual yo soy el responsable de ella. Luego ha venido otra cerveza, pues, bastante cercana, que es Vamos a Vir, que es la zona de Guadalís y Cabanillas de la Sierra. 90 Varas, que es de Cerezo de Abajo. Luego Ursac, que están localizados, pues, en la zona de Venturada, en Cotos de Monterrey. Malta Caballar, que es de Alpedrete. Gabarrera, que es de Becerri de la Sierra. Y luego Melopea, que es de Santa María de la Alameda. Una amplia visión, ¿no?, de las cerveceras que se están moviendo en esta zona, ¿no? Además, incluso alguna, como por ejemplo Gabarrera, que ya conocemos porque tienen un cierto recorrido, ¿no? Sí, bueno, lo bueno de la cerveza artesana es que siempre hay mucha variedad, es muy... hay una amplia diversidad de cervezas, de estilos, y etcétera, que no se puede conseguir, desgraciadamente, con la cerveza industrial. Entonces, la cerveza artesana es una gran oportunidad, pues, para probar nuevas cervezas, nuevos estilos, cosas nunca vistas, y que incluso dentro del mismo estilo, pues, de unas cerveceras a otras, pues, dan su toque personal y creo que, bueno, es una buena oportunidad para disfrutar de las cervezas artesanas. Esta propuesta tiene lugar en la esplanada trasera del Centro de Arte y Turismo de Soto del Real, y además, bueno, pues, ha incluido una serie de actividades en cierto modo paralelas, ¿no?, un poco para animar a la gente que se acerque. ¿En qué van a consistir? Pues, mira, vamos a tener un mercadillo artesano, pues, en la parte exterior, un poco también para unir toda la parte de la cerveza artesana con otro tipo de artesanía. Vamos a tener puestos de comida, pues, para que no sea solo cerveza y etcétera, sino que también, pues, se pueda comer algo. Y luego vamos a tener también, pues, unas catas guiadas en dos turnos, unos por la mañana y otros por la tarde, pues, para, bueno, hacer un viaje por todas las cerveceras e ir probando, pues, las distintas cervezas que se tienen ahí. Obviamente, siendo una cata, no se puede poner un vaso entero, porque si no terminaríamos un poco perjudicados, pero, bueno, pues, se puede tener una visión bastante, digamos, amplia de todas las cervezas que se van a poner en el evento. Y luego tenemos, pues, una serie de actuaciones musicales, pues, para amenización de música en vivo, desde un DJ de la zona, que es DJ Pesoto, que, bueno, pues, es un DJ local que ha tocado en las fiestas de Soto este año y que nos va a amenizar, pues, a eso de las 4 de la tarde. Luego, por la mañana, vamos a tener la actuación de una banda que también es local, que se llama Kennel Blues Band, que tocará, pues, a las 1 y media. Y luego, por la tarde, a las 7 y media, pues, tocará Like a Stone, que es un grupo también, pues, que algunos de los miembros son locales, de Miraflores, exactamente, y que, bueno, pues, tocan un poco de música, que va muy bien con todo el tema de la cerveza, que es, pues, rock clásico, americano y etc. Bueno, la cata guiada, estaba yo pensando que es la mejor manera de meterse en este mundillo, ¿no? Porque a través de los propios productores vamos a conocer las particularidades de las propias cervezas, ¿no? Sí, efectivamente, la idea es el que se vaya pasando por los distintos puestos de las cerveceras y que el maestro cervecero de cada cerveza, pues, explique un poco qué tipo de cerveza se pone y qué particularidades se tienen, ¿no? Bueno, en el caso de la vuestra, Chozas Sierra Beer, ¿qué producción tenéis? ¿Qué tipo de cervezas ofrecéis a la gente? Bueno, nosotros somos una cerveza nómada, que son así como muy guay, pero una cerveza nómada es aquella cerveza artesana que no tiene una fábrica de cervezas propia, es decir, que la ayudan otro tipo de cervecerías o de micro cervecerías, que sí que lo tienen, y entonces a partir de una receta, pues, se fabrica y, digamos, luego nosotros la comercializamos. Entonces, en mi caso, en nuestro caso de Chozas Sierra Beer, somos una cerveza nómada y, pues, nos estamos dirigiendo ahora mismo a todo el público celíaco y de intolerancia al gluten. Entonces, ahora mismo todas nuestras cervezas del catálogo, que tenemos ahora mismo actualmente tres, son sin gluten. Entonces, tenemos una Viena Lager, que es una Viena, lo que se llama ahora cerveza tostada, en un estilo, pues, un poco diferente. Luego tenemos una Ipa, que, bueno, pues, las cervezas Ipa están ahora muy de moda y etcétera, muy fresca, con matices a limón. Y luego la joya de la corona, que es la Imperium, que es una Imperial Ipa, que, bueno, es un poco más compleja, además, con la adopción alcohólica y que a la gente que le gusta la cerveza artesana y etcétera, pues, la suele apreciar bastante. ¿Y cómo distribuís? Porque esto también es una curiosidad interesante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues, vendéis a los propios consumidores, pero también vendéis a cervecerías, a bares. Sí. Bueno, esto prácticamente es cogerse la maleta del catálogo e ir a Puerta Fría a intentar vender. Entonces, bueno, en mi caso, en Chozas y Ravir, la experiencia ha sido un poco como hobby, un hobby más o menos remunerado, pero, bueno, hacer un proyecto personal a la hora de, pues, ir ofreciendo, pues, a distintas ramas de estelería, restaurantes, bares y etcétera, pues, la cerveza, creyendo que por el estilo de ese local, pues, podía encajar. Y luego, a particulares, pues, no tenemos ningún tipo de tienda ni nada por el estilo, sino prácticamente es de boca a boca. O sea, es un poco así rudimentario, pero, bueno, en principio estamos contentos y por ahora no vemos el intentarlos expandir mucho más. Sin embargo, otras cerveceras, pues, sí que actúan de otra forma, tienen páginas web, tienen tiendas virtuales y etcétera. Entonces, bueno, pues, bebamos cerveza artesana, que está muy bien. Lo cierto es que ya la cerveza artesana, que era una rareza, ¿no?, hace tan solo 10 años, ¿no? La verdad es que ha conseguido mucho empuje, ¿no?, en esta última década. Sí, aquí en España sí, pero anteriormente, tanto en Estados Unidos, donde está muy desarrollada, es decir, más o menos el 25% de las cervezas artesanas en Estados... De las cervezas son artesanas en Estados Unidos. En Inglaterra sucede en el Reino Unido, en general, no solo en Inglaterra. También están bastante extendidas. Y en Alemania. En España es verdad que ha sido un poco el boom de 10 años para acá. Y, bueno, efectivamente, cada vez se van haciendo cervezas artesanas de mejor calidad. Y son bastante... y bastante buenas y con estilos, pues, muy variados que, bueno, pues, dan esa oportunidad que, desgraciadamente, como decía, no puede darlo la cerveza industrial por un tema económico. Bueno, pues, recuerden, si les gusta la cerveza, tenemos una cita este próximo fin de semana, exactamente el sábado 14 de septiembre, en la esplanada trasera del Centro de Arte y Turismo de Soto del Real con el Soto Beer Fest. Hemos hablado con, miembro de la organización, con Edu Aguilar, que nos ha comentado que vamos a tener, pues, desde, obviamente, pues, siete cerveceras de la sierra. También conciertos, sorteos, catas guiadas, puestos de comida. También habrá un mercado de artesanía. Por supuesto, ya saben, cada vez que hablamos de cerveza, que hay que consumir con conmodelación, ¿no?, y con cuidado, ¿no?, para evitar problemas. Muchas gracias. Se nos ha olvidado comentar cuál es el horario del día este, el 14 de septiembre. Pues, abrimos puertas a las 12 de la mañana y clausuraremos a eso de las 11 de la noche, interrumpidamente. Pues, Edu Aguilar, miembro de la organización de este evento, muchas gracias por acompañarnos y suerte con esta iniciativa. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.